Y ya tenemos el avance de lo que será esta noche el desafío 20 años, donde ya se acabaron los equipos Tino y Vive y ahora los participantes tendrán que competir en parejas. Ahora sí viene el trabajo en serio de la dupla perfecta, donde les va a tocar competir con la persona que llamaron para que hicieran parte de este proceso y lo llevaran a la final. Esto se ve que será una prueba de aire, se ve compitiendo a Jerry, a Carola, a Natalia y a Albi y Andrea más dice que las dos parejas perdedoras tendrán que defender su cupo en el último desafío a muerte. Así es, los dos que pierda parece que van a tener que enfrentarse, luego las tres parejas ganadoras tendrán que volverse a enfrentar, parece que en la final, pero nos preocupa que en los avances solamente pasan a Carola, a Jerry, a Natalia y a Albi, no pasan compitiendo a Arlene, a Sensei, y no pasan compitiendo a Guajira ni a Kevin, aunque sí los pasan inicialmente en primer plano cuando están todos reunidos escuchando a Andrea. Y ya nos confirman que la próxima semana va a ser la gran final del desafío 20 años, se nos va a estar Aliti que nos dejó tantas emociones y que nos gustó tanto, ¿ustedes qué opinan?